Hola Cristina, hola Andrés, hola niños, vamos a cantar. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también. Porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Cuando enciendo una computadora, puedo escuchar, escribir y leer. Esa es la tecnología de ahora, mis abuelos usaron los inventos del ayer. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también. Porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Con el teléfono llamo a mis familiares, la tecnología nos puede comunicar. Otros inventos nos llevan a lugares, la tecnología nos puede transportar. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también. Porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. En el pasado no había bombillos, todo cambió con la electricidad. Casas y ciudades están iluminadas, con un solo clic no hay oscuridad. En casa usamos la tecnología y en la escuela la usamos también. Porque nos hace más fácil la vida, nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender. Nos ayuda a estudiar, nos ayuda a aprender.